Saludos, buenas noches, amables lectores del periódico El Día. A continuación vamos a presentar el resumen deportivo de esta noche. En las grandes ligas, Juan Soto rechazó un contrato de 13 años y 350 millones de dólares con los nacionales de Washington antes del cierre patronal. Mientras tanto, 20 prospectos dominicano entre mejores 100 del béisbol. El Super Bowl, el más visto en Estados Unidos en los últimos 5 años. En el balompié, Lionel Messi dona camiseta que será subastada a beneficio de un hospital argentino. Y en el mejor baloncesto, Jens Harden jugará con los Philadelphia después del Juego de Estrellas de la NBA. Recuerda que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.do y visitar nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba eldia-debajo-de-o y en nuestro Facebook, periódico El Día. Les informó, Iván Cruz. ¡Gracias!